Expresamos nuestro reconocimiento al pueblo dominicano por la conducta cívica y pacífica con la que ha participado en las elecciones presidenciales y congresuales celebradas el pasado 19 de mayo. Agradecemos a los más de 1.200.000 ciudadanos que con su voto respaldaron nuestras propuestas de transformación, esperanza, progreso y prosperidad. Igualmente, nuestra gratitud y reconocimiento a los miembros, dirigentes, activistas, simpatizantes y organizaciones aliadas a la fuerza del pueblo por el esfuerzo, dedicación, sacrificio y trabajo político que han realizado en favor de la dignidad de la política y el porvenir de la República Dominicana. Al pueblo dominicano, a ese que siempre nos debemos y servimos, le decimos que no le vamos a desamparar, que la fuerza del pueblo seguirá defendiendo nuestra constitución, nuestra democracia e institucionalidad. La oposición se mantendrá vigilante en cada proceso que implique la construcción de un futuro incluyente de bienestar, seguridad, calidad de vida, desarrollo y progreso para cada ciudadano de la República Dominicana. La oposición se mantendrá Gracias.